Son como el mar Como el azul del cielo Y como el sol Sol del color De un clavel que empieza a despertar Son algo más Que las estrellas al anochecer Olé, olé Los ojos de la española Que yo amé Yo fui feliz Mirando aquellos ojos Algo más Que las estrellas al anochecer Olé, olé Olé Los ojos de la española Que yo amé Ojos de amor Que nunca Olvidaré Olé 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 Gracias por ver el video.